Gallo TV Hola guapos Vamos a bailar enamorados Todas las princesitas JG Cumbia Dicen Que, que, que Con sabor Con sabor Cumbia Pero que es Sabor Cumbia Echales abrazos Esa noche vine a bailar A gozar Pero mi saludo primero Quiero escuchar Con mi sonido favorito Ya me vine a reportar Toda la barra de Zapachito Tlaxcala Chester Goose Tyson Ramiokito Chapulía La pequeña Berito Niño de cristal siempre Puro famoso La verdad Compa Niño de la calle Todos los primos locos Locos Todos los chabores Hasta los ángeles califas Cumbia Como dicen Mi compañero famoso Copetes 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 de pequeño Marcito Rodri Astro romántico De la cumbia Somos Raúl Cesarín Y Charly Flaco Perico Conejo Diablo Cachorro TV Las hermosas Rosalita Yona Monse Elena Así sé Yasmín Toda la ferretería guadalupana Siempre con quien Dice Todos los inolvidables Popos Forever Toda la banda que viaja lejos Pero bien lejos El famoso Antoine Somor Monse Toda mi gente en mayorazgo Armandito Danielín Hoy con el Jaimín Dice Ahí está el Antoine Cine Y el Gallín Gallín TV Y el famoso Chinín Vela la chinito Dice Guerasqui TV Y su amor Amor Todos los inseparables De Cholula Siempre con famoso Órale Para Dieguito El famoso Píctor Porros Forever Que los salude mi vieja Ya se ganó su playera Víctor Una talla mamado Órale Corice Así Así Como la bailan mis fans Todos los fans En la bella Francia Ahí está el Metola Y Sophie Pomoncito Ya venimos Ya llegamos Famosos ya nos reportamos Malditos chicos Rony Meeks El famoso Rony Somor Sandrita Amor 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 El más bonoso Porque se escucha bien Perrón Queremos un saludo Con la voz de la fusión Yo soy el que me saque aquí Va para la voz Majin Buu Esa noche Uno, dos y tres Malditos pitufos Y el famoso Tende Una y otra vez Con quien Dice El Fores y la Mami Esa Kennedy Esa púa Sabro Taxi 28 Payasónico Órale Como la bailan Famosos vagabundos El pitufo Ya se va Se lo lleva Ese pitufo Primos locos Gracias por el sarape El cobertor Próximamente Vamos a estarlo Aventando Sigue Ahí está La hermosa Azul y Marranita De Caleras Y San Marfero Para Mauri Estagüis No y yo Yo voy de famosos Sabroso En la tierra Caminaremos En el cielo Volaremos Con famosos Siempre llegaremos Insaciables Del sabor La periferia Madalupana Esa noche Chonger Isabor Vianney El famoso Jomete Rodis El famoso Astro Romántico De la cumbia Vicky Separables Forever Cumbia Y todos Sus amores Todos los panchitos Los panchitos Locos Sacatejo Tlaxcala Toda la habana Del centro Siempre con famoso Juan Juan Juanís Juan Juan Sigue Sigue 1,2,3 Nosotros decimos 3,2,1 Hoy Como la ferretería Guadalupano Ninguno Competence de Salinas Rodríguez, Astro, romántico de la cumbia, como el Jonah Charlie, la hermosa Yasmín, siempre con famoso, Andesor, Pib y su amor, Lolita, Lolita y Pib, amor poderoso, 100% amor, amor, y había una historia de amor por la famosa baby, Licha, La Santa Muente Firulais, Pinky Calavero 89, Niños de la Calle Gasper Pato, Crucha Gato Pitufo Topi Perry, Perrico Grillo Caballito Frecky Keddy, Cachorro Hueso Grifo, Luis Isomor Zitlali, Niños de Cristal Primo Locos, Yasea, todos los malditos vagabundos, con famoso Macoy, Mayimú, Toda la Habana, Enain, Zorro Págaro, Torito Chino, Coitado, âl, timo, гоudi,